Cristian Nodal recibe ataques de fans y lo critican por exponer a Belinda en redes sociales. Este miércoles se desató una tremenda controversia luego de que Cristian Nodal hiciera lo impensable en contra de Belinda y es que en las redes sociales son otro mundo de información y cuando se trata de las celebridades es más que claro que todo se centra en el ojo del huracán. Aparte son medios en donde toda la información llega a manos de todo el mundo, por lo que el cantante de regional mexicano expuso de fuerte manera a su expareja. El intérprete de botella tras botella, cansado de ser atacado por la madre de Belinda, no dudó en defenderse con una respuesta hacia la señora a través de Twitter. Junto con esa respuesta, el joven de 23 años colocó una captura de pantalla en donde filtra una conversación que mantuvo con la protagonista de cómplices al rescate cuando aún eran pareja, por lo que muchos de los fans de Belinda salieron en su defensa atacando a Nodal tras exhibirla de esa manera. En el mensaje que Cristian Nodal filtró se aprecia como Belinda le pide dinero para poder arreglarse la dentadura y a los pocos minutos aparecen mensajes en donde asegura que el cantante de regional mexicano le destrozó por completo la vida y se mostraba arrepentida de lo que había pasado junto a su ex prometido. Ante el post que Nodal realizó a través de su cuenta de Twitter, algunos usuarios e internautas a través de la caja de comentarios comenzaron a atacar al intérprete de ya no somos ni seremos, luego de que compartiera de forma pública una conversación que era totalmente privada. Los usuarios hicieron algunos comentarios como los siguientes, ¿te das cuenta que a la que se llevan entre las patas siempre es a Belinda o no estás consciente? Si odias que el mundo sea cruel, ¿por qué promueves el odias a la mujer que en un momento te hizo feliz? Este último comentario fue de los últimos que Nodal respondió diciendo, Odio que el mundo sea tan cruel, pero yo no decido el corazón de la humanidad, solo expongo mi verdad. Belly tiene mucho talento al igual que tú y muchos más años de carrera que tú, no deberías argumentar que su talento es para lo malo. Expresó una usuaria por lo que de inmediato Nodal respondió de la siguiente manera, jamás, ella es bella y talentosísima, me refería a que dentro de todos esos años hay experiencia para todo tanto para bueno como para malo. Pero los comentarios en contra de Nodal continuaron, estos temas se deben arreglar en privado, ¿también le vas a armar un escándalo en público? Me caías bien por el hecho de comportarte como caballero en tu ruptura con Belinda. Ahora confirmas la falta de profesionalismo y lo ardido que estás. ¡Qué poco hombre resultaste ser, Nodal! En una sociedad como esta, exponer a tu ex es bajísimo. Pero ante eso, el cantante de 23 años tomó tiempo para responder a algunos de los comentarios. Por gente que me rodeaba y no supe ver mi maldad, di mi confianza y expuse mi situación y sentimientos. Yo nunca pedí nada a nadie, no hago esto para que se vaya atrás de nadie, quiero paz, limpiar mi nombre, para eso tengo que pasar esta turbulencia. Según el portal de LaFam, Belinda fue cuestionada al respecto por el presentador de Venga la Alegría Ricardo Cázares, quien se puso en contacto con la cantante para conocer su opinión de que su exprometido filtrara su conversación, a lo que Belinda respondió, Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías. Esa fue la respuesta que la modelo dejó. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.